Todo está muy bien, mis presentes. Tenemos la pila del bautismo y pues principalmente nuestra patrona, ¿verdad? La Virgen de aquí de por la peña. ¿Qué onda guaches y guachas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal. Pues quiero comenzar el día de hoy mandando unos saludos para mi amigo Víctor Gama allá en Illinois. Se ha comunicado amablemente conmigo vía WhatsApp y me ha enviado algunos videos. Por aquí les voy a dejar uno para que ustedes vean pues lo que él realiza. Saludos para Wichos Cisneros TV al mejor YouTuber de la región de Tierra Caliente de parte de su gran amigo Víctor Gama aquí rumbo a Illinois, bajando de Michigan, Indiana, rumbo a Illinois. También saludos para Tachito allá en Los Ángeles, para la familia Alcalá aquí en la colonia Progreso y en Illinois. Saludos amigos para toda mi gente linda que es de Guerrero que está en Estados Unidos. Claro que sí, para Diana Hurtado de Pasadena, California. Y pues muchos saludos para todos ustedes, para toda mi gente que me ve allá en Estados Unidos. Para la banda MB allá en Bogotá, Colombia. Saludos amigo Néstor. Muchos saludos desde aquí de México. Y pues bueno, por aquí les voy a estar dejando mi WhatsApp por si quieren mandar algún saludo, quieren mandarme algún mensaje. Pues bien, el día de hoy nos vamos a un lugar que ya muchos de ustedes conocen. El día de hoy vamos a conocer Tula Tengo. Así es que vamos a comenzar. Nos faltaba nuestro sombrero. Ahora sí, esto es Wichos Cisneros TV. Pues bien, amigos de YouTube, déjenme les comento algo antes de llegar. Por estos caminos, cada 12 de diciembre se hace una procesión que sale de Arcelia y va a terminar a Tula Tengo. Para muchos de nosotros estos caminos son muy conocidos. Ahora, como ya van a pavimentar toda esta carretera, pues se ve muy diferente. Pero antes sí teníamos que pasar pues por algunos charcos, ¿verdad? Por el agua, pues infinidad de cosas. Entonces, pues este camino para muchas personas es muy bien conocido porque muchos van a la procesión a Tula Tengo. Pero bueno, vamos a seguirle, vamos a avanzar y ya llegando a Tula Tengo les voy a comentar otra anécdota de lo que pues pasa en la fiesta de la Virgen de Tula Tengo. ¿Sale? Pues bien amigos de YouTube, como ustedes pueden ver, pues este es el arroyito de Tula Tengo. La verdad, el agua pues se ve sucia, ¿verdad? pero nada más está revuelta por las mismas lluvias que hay. Pues el día de hoy la verdad, yo no sé, pero pues Dios se apiadó de nosotros, ¿verdad? Porque nos permitió venir a grabar porque estaba llueve y llueve toda la noche, estuvo lloviendo toda la mañana, así es que pues este poquito tiempo que se dio sin lluvia, pues por eso aproveché y me vine. Miren, este es el otro lado de el arroyito de Tula Tengo. Miren, ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Cómo eres la consentida? ¿Naciste para quererme? ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? La culpa la tuve yo de haberte querido tanto. Y esto es para que la gocen allá en mi tierra. Pues bien amigos de YouTube, como ustedes pueden ver a mis espaldas ya está la iglesia de aquí de Tula Tengo. ¿Sí? Y pues déjenme girar la cámara. Si se dan cuenta, todo lo que es esta explanada, la verdad, se pone muy bonita cada 12 de diciembre. Por aquí, pues se ponen los puestos de comida, de mole, de pollo, este mole con pollo, de veladora, dulces, más comida de este lado. Bueno, todo esto se llena muchísimo para venir al festejo de la Virgen de Tula Tengo. Miren, qué padre está ahorita. La acaban de pintar la iglesia. Miren, se ve bien padre la verdad. Pues bien amigos amigos de YouTube, amigos de YouTube, estamos aquí en el Panteón de Tula Tengo. Aquí, en este lugar, fue donde se construyó la primer capilla de aquí de Tula Tengo. Y ahorita, pues vamos a ver el muro que todavía queda de la primer capilla que aquí se realizó. Que por cierto, no se llamaba Tula Tengo. Aquí le decían la pinzanera, porque había pues muchos pinzanes. Después, se le dio el nombre de Tula Tengo, pero esa historia se las voy a contar un poquito más adelante, ya que estemos en la capilla en la que actualmente está la Virgen. Así es que, pues miren, aquí está el muro de, pues todavía, de donde fue la primer capillita. Pues es, es, es lo único, pues que queda ya de ella, ¿verdad? Lo más simbólico. Fue una capillita pequeña, por lo que me comentan, no fue tan grande. Entonces, bueno, para que vean ustedes, pues aquí están ya los, los difuntitos, ¿verdad? Pero, pues aquí está los restos de la capilla original de aquí de Tula Tengo, ¿sí? Que después la pasaron, pues más allá a la entrada, como muchos de nosotros lo conocemos. Entonces, ya sabemos hasta ahorita que antes aquí se llamaba la Pinzanera y que aquí era la capilla original o la primer capillita. Vámonos a la capilla actual para que ahí veamos a la Virgen y les termine de contar la historia de aquí de Tula Tengo. que antes era la Pinzanera. Ya dejamos pues la capilla original allá en el panteón, ¿verdad? Nos venimos para acá para ver y pues aquí yo les voy a contar la otra parte pues de la historia de aquí, de este lugar y de la historia de la Virgen. Pero mientras, pues vean, vamos a conocerla por dentro, ¿sale? Miren, aquí, antes las misas pues se hacían aquí adentro, ¿no? Antes la misa era dentro de la capilla, pero como era muchísima gente, mucha, mucha, en cantidades la que viene siempre a ver a la Virgen, pues tomaron la decisión de hacer aquí afuera un atrio, ¿sí? Para aquí pues hacer las misas, aquí que está un poquito más amplio, ¿verdad? Para que la gente pues no tuviera tanto calor y pues estuviera un poquito más tranquila, más cómoda. Entonces, pues aquí hicieron su atrio, ¿sale? Muy padre, la verdad, muy bonito. Bien, sigamos con el recorrido. Pues aquí tienen la capilla. Aquí se alcanza a ver. Esta es la capilla por fuera. Sale. Disculpen que no les haga tomas aéreas, pero no tengo dron todavía. Si alguien quiere cooperarme para un dron, apoyarme, pues bueno, yo se los agradecería porque nos serviría para más tomas. Pues bien, vamos a pasar adentro de la capilla. Miren, aquí me voy a quitar el sombrero por respeto a la virgen. miren, 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 qué bonito está sus paredes, sus adornos, todo super, super padre que está. Miren, sus bancas, la verdad, yo felicito aquí a la comunidad de Tulatengo por, pues, todo como tienen aquí su iglesia, miren, muy, muy padre. Quizás ustedes no lo vean tan bien como yo lo estoy viendo, pero está hermoso, la verdad. Miren, chequen hasta el piso. Todo está muy caliente. Gracias. 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 Pues bien, amigos de YouTube, les voy a contar ahora sí ya la historia final de por qué se llama Tú la Tengo. La Virgen de aquí de Tú la Tengo se apareció en una planta de tul en una laguna. La persona que lo encontró se vino rápido a decirle aquí a la gente de aquí de este pueblo que se habían encontrado a la Virgen, que habían encontrado a la Virgen, que fueran. Entonces se fue toda la gente de aquí de esta comunidad, se fueron y efectivamente encontraron la planta de tul ahí, encontraron a la Virgen. Por lo cual, cortaron esa planta y mandaron a hacer el cuadrito o la imagen de la Virgen, pues que apareció en el tul. Fue entonces cuando ellos, ya que tenían su imagen, ya que tenían todo, pues hicieron su capillita. Al momento que ellos hicieron su capillita, vinieron la gente de Poliutla o los polistecos, como se les dicen, y dijeron, no, esa imagen de la Virgen se va con nosotros a Poliutla. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ellos entraron a la capilla y quisieron sacar a la Virgen de ahí, de la capilla, donde, pues ya vimos los restos, ¿verdad?, de la primer capilla. Fue entonces que la Virgen empezó tanto, tanto, que todos los polistecos juntos que vinieron a quererse la llevar, no se la pudieron llevar. No la pudieron cargar a la Virgen, ¿sí? No pudieron cargar la imagen. Entonces, fue cuando la gente dijo, no, es que ella no se quiere ir para allá, es que ella se quiere quedar aquí. Entonces, así fue como la Virgen se quedó aquí en Tulatengo. Fue entonces cuando se pasó para acá, se construyó esta capilla, se construyó porque ella quedó como panteón. Aquí se construyó la capilla, se pasó a la Virgen, y fue cuando dijeron, bueno, le vamos a poner aquí, por la planta donde apareció la Virgen, que se llama Tul. Le vamos a poner Tul y la tengo, porque la Virgen aquí se quedó, no se la pudieron llevar los polistecos. Por eso aquí se llama Tulatengo, ¿sí? Porque Tul la planta y la tengo porque tienen a la Virgen. Por eso se llama aquí, así Tulatengo. Pues si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Ahora ya sabes por qué se llama Tulatengo y pues espero que este video te esté gustando, la verdad, porque te lo estoy haciendo con todo el cariño y con todas las ganas, ¿verdad? La verdad, yo no pensaba venir el día de hoy porque si ustedes alcanzan a apreciar, miren, está súper nublado, estuvo lloviendo toda la noche, parte del día, y yo dije, pues no, no. Pero es que yo les debo a ustedes mucho, gracias a su apoyo. Entonces, yo me vine, dije, no, tengo que ir y vamos a grabar. Ya si llueve, pues ni modo, ¿verdad? Pero, pues, esto lo estoy haciendo con mucho cariño. Pues bien amigos de YouTube, como ustedes ya pudieron ver, pues Tulatengo es una comunidad pequeña, pero muy bonita, la verdad, muy agradable, su gente muy atenta. Muchas gracias señor Andrea por todas sus atenciones para con su servidor y poder grabar este video. Le agradezco mucho a usted y a su esposo. Y pues bien amigos de YouTube, con esta postal yo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado, si te gustó por favor dale like y comparte mi video. Nos vemos en la siguiente aventura de Wichos Cisneros TV. Wichos Cisneros TV.